Una banda narco-criminal que operaba en Roca fue desarticulada luego de un arduo trabajo investigativo que concluyó con 14 allanamientos. José Ruz es jefe de Toxicomanía, con él estamos en línea. Buenos días, José. Cuéntenos los detalles de este operativo. ¿Qué tal? Buenos días para usted, buenos días para la audiencia. Le hablo acá de la ciudad de Viesma. Soy el director de Toxicomanía, donde depende la delegación de General Roca. Cuéntenos acerca de cómo comenzó esta investigación que finalmente concluyó con esta banda desarticulada. Referente a esto, los allanamientos que se llevaron el día jueves en la ciudad de General Roca, en distintos puntos de esa localidad, en distintos barrios, fue llevada a cabo a raíz de un llamado al 0800, donde intervino el doctor Greca y el secretario Osher, quienes ellos nos dieron a cabo el informe respectivo para llevar a cabo las diligencias de investigación, que llevó aproximadamente tres meses donde se pudo llevar a cabo la diligencia y desbarazar esta banda, podríamos decir, de narco-criminalidad, en virtud de que, bueno, aparte de la sustancia de droga, también se pudo encontrar varias armas, municiones, equipos de HT, portátiles, etcétera. ¿Hay personas detenidas? Por el momento tenemos cuatro personas detenidas, dos femeninos y dos masculinos. Bien. Estos 14 puntos que allanaron, ¿de qué manera se conectaban entre sí, José? Se conectaban entre sí en cuanto a las funciones de investigación que se lleva a cabo y de la cual se otorgaba la sustancia, así hacia los lugares de reventa, que se le denomina, y se pudo detectar todos estos puntos de venta, ¿no? Bien. Todos en distintas zonas de la ciudad. Exacto. En distintos barrios de la ciudad de General Roca. ¿Las personas detenidas tenían antecedentes? Estaríamos hablando de personas que están en este tema de las ventas ilegales, así que, bueno, se está llevando a cabo ahora las diligencias judiciales al respecto y, bueno, podemos decir que están por ahora detenidas. Bien. ¿Cómo se trabaja a partir de ahora con lo decomisado? Principalmente pienso en las armas. Bien. Eso ya estaríamos hablando en primera instancia. Jugados federales son los que están a cargo de los elementos secuestrados, tanto en las armas, podemos decir que se le va a dar a la justicia ordinaria para que lleven a cabo los secuestros pertinentes. Gracias, José, por los detalles de este operativo. Para tratar la labor de la Delegación de Tocicomodidad de Roca, las distintas delegaciones que estuvieron, que fue Cipolletti, Agen Roca, Regina Lamar, que también estuvo el grupo especial COER, gracias al jefe de la regional segunda de General Roca y el cuerpo de investigación de las localidades también mencionadas. Claro, es que se necesita un importante despliegue para realizar estos 14 allanamientos simultáneos, así que, por supuesto, destacamos esta labor. Le agradecemos nuevamente estos minutos. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.